Tauro, Tauro, en estos momentos ten un poquito de cautela y evade ciertos temas. Como no sabes qué es lo que tienes que decir o no estás empapado sobre un tema, evádelo, estudia rápidamente, entérate, pide ayuda, lo que tú quieras y vete por la tangente. Porque es preferible eso que contestar algo de lo cual tú dices, oh por Dios, en este instante no me funcione. Sabes que si eres del signo de Tauro, hasta busca a alguien que pueda asesorarte. Fíjate que esos pilares te están diciendo no tienes que realizar una tarea solo y hasta cobrar un poco menos, pero hacer mejor el trabajo te caería súper bien. Toma previsiones de eso si no estás dando el 100%. Si eres del signo de Tauro, te recomiendo que pongas en tu almohada una barra o un cristal de selenita. Eso te va a ayudar también a desarrollar un poco más de esa inteligencia emocional que es una gran aliada.